En la época colonial, al zapoteco del rincón se le llamaba zapoteco nexizo. No sé exactamente por qué se le llamaba zapoteco nexizo. Yo tengo la hipótesis de que la gente decía nexisto, o sea, nosotros hablamos, ¿qué quiere decir? Nosotros hablamos zapoteco, nexisto, y esa expresión la castellanizaron como nexizo. Es algo similar a lo que pasó con los cajonos. Yo tengo la impresión de que la palabra cajonos es una castellanización de ron, de caben ron. Entonces, eso habría que comprobarlo con compañeros ron. Yo tengo esa impresión. Entonces, ¿por qué se le llama zapoteco nexizo o zapoteca nexiza? Es porque así se le llamaba al zapoteco del rincón en la época colonial. Así como al zapoteco ron se le llama zapoteco cajonos, en el zapoteco shiza se le llama zapoteco nexizo. En la actualidad se sigue usando ese término en la academia. Los investigadores, historiadores, etcétera, siguen usando el término zapoteco nexizo para referirse al zapoteco del rincón. Personalmente, a mí no me gusta usar la palabra, el término zapoteco del rincón, por muchas razones que ya podremos platicar en otro momento. Y mi propuesta es que retomemos la palabra shiza para referirnos a nuestra lengua. O sea, decir zapoteco shiza y no decir zapoteco del rincón. Lo del rincón surge en el siglo pasado, en el siglo XX. El término del rincón surgió a principios del siglo pasado, en 1900 y tantos. Antes, eso tiene implicaciones políticas que también se pueden abordar en otro momento. Antes, al zapoteco nexizo y a la región del rincón seguramente se le decía región nexiza o algo así. Y también antes, prácticamente todos los pueblos del rincón administrativamente pertenecían a Villa Alta. Entonces, no había ninguna relación con Ixtlán de Juárez, que ahorita es el distrito al que pertenecemos algunas comunidades del rincón. Sin embargo, por cuestiones políticas, supongo que el distrito de Ixtlán fue absorbiendo algunas comunidades. Y en ese tiempo, más o menos en la época de la revolución, por ahí, no tengo el dato histórico exacto, pero en esa época empezó a llamarse el rincón, o a llamársele el rincón a la zona de los Bunishiza, a la zona del Dizashiza. Y bueno, entonces, la palabra el rincón se empezó a usar en esta época, y a partir de entonces que se empezaron a como a registrar también las lenguas zapotecas y todo eso, y pues ahora ya está oficialmente reconocido este término del rincón, tanto geográficamente como lingüísticamente. Pero hubo una época en que la palabra, bueno, a los habitantes de la región del rincón, se les discriminaba mucho en Ixtlán y en ciertas zonas de las comunidades lea. Se usaba, por ejemplo, el gentilicio de los habitantes del rincón, es rinconero. Y hubo una época en que la palabra rinconero era, se usaba de manera despectiva para referirse a los zapotecos del rincón. Hay un texto muy interesante de Ignacio Reyes Ruiz, que está disponible en internet, si puedo buscarlo, se los puedo compartir en el chat. Se llama Relato de un zapoteco en proceso de aculturación, y él habla un poco del colonialismo interno, de cómo entre comunidades y entre etnias nos discriminamos unos a otros. Entonces, en esa época se discriminaba a los zapotecos del rincón y se les decía rinconeros de manera despectiva. Era esta palabra, usar esa palabra era como decir indio de manera despectiva o algo así. Sí. Entonces, bueno, mi propuesta es usar la palabra zapoteco-shida en vez de usar la palabra, el término zapoteco del rincón. Ah, bueno, Keado Cruz en el chat de YouTube nos dice, rincón surge cuando Islán como distrito, antes de la creación de Islán. Surge cuando, con la creación de Islán como distrito, antes de la creación de Islán, los pueblos del rincón se dividían entre Villa Alta y Teocoquilco de Marcos Pérez. Un dato histórico importante que nos comparte Keado Cruz para tomarlo en cuenta.